Hola, mi nuevo vlog, voy a jugar un partido más bien cada semana sobre la liga MXP, el nuevo partido de la semana de la liga, pues viva México, bueno entonces, pues mi hermana va a comenzar con el primer partido que se juega el viernes y pues, ojalá y salga bien todo, suscríbanse por favor.